Quiero vivir contigo, sigo dando vueltas más alrededor Un perro abandonado que está mal y detenido Pero yo no soy un prisionero y no tengo alma de robos Yo no soy un prisionero y no tengo alma de robos Yo no soy un prisionero y no tengo alma de robos Yo no soy un prisionero y no tengo alma de robos Yo no soy un prisionero y no tengo alma de robos Como que va el sol Cuando va a gozando el lado de un cariño Porque lo único que quiero es ir contigo Y tomando vueltas más alrededor Un perro abandonado que está mal y detenido Pero yo no soy un prisionero y no tengo alma de robos Yo no soy un prisionero y no tengo alma de robos Yo no soy un prisionero y no tengo alma de robos Yo no soy un prisionero y no tengo alma de robos Yo no soy un prisionero y no tengo alma de robos Yo no soy un prisionero y no tengo alma de robos Me llevo mi corazón, me llevo, me llevo, me llevo, me llevo mi corazón, 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 me llevo mi corazón. Gracias por ver el video.